Los caminos para llegar a donde uno aspira desde que arranquen en la inferioridad incluso son muchísimos. Casos de jugadores que arrancan desde abajo, que arrancan en categorías de ascenso y llegan son muchos. Casos de jugadores que llegan enseguida y que se pinchan son también muchos. En definitiva está todo en cómo lo tome cada uno, en cuánto quiera realmente llegar cada uno, en cuánto se empeñe, porque no es solamente cuestión de ganas, es cuestión de trabajar, de ser constante, de ser también objetivo, ser muy autocrítico, muy muy autocrítico. Así que bueno, es un conjunto de cosas y a su vez también me parece bastante importante disfrutar el proceso, porque capaz que paso 15 años jugando en esta categoría y yo nunca llego a jugar entre los profesionales. Y capaz que no habré cumplido nunca mis sueños, pero si en esos 15 años conocí gente maravillosa, conocí buenos amigos que me van a quedar para toda la vida. Voy a haber sido feliz durante 15 años de todos modos y también es importante porque incluso después de ser futbolista la vida continúa muchos más años de los que vos ya viviste. Entonces, no obsesionarte tampoco y bueno, disfrutar cada año, cada experiencia que te dé el fútbol, sea positivo o negativo, disfrutarlo. Siempre aspirando más y bueno, dejándolo todo para, como decía Julio y como decía el Nico, no reprocharse nada cuando decidas terminarlo. Así que bueno, eso básicamente. Nico. Bueno, yo agradecerles primero por invitar a la charla, la verdad muy buena. Y nada, lo más o menos lo que ya se dijo, tratar de hasta donde se llegue, no tener nada para reprocharse, no decir si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, a lo mejor pasaba esto. O sea, dentro de las posibilidades de cada uno. Y después un consejo que a lo mejor a mí me podría haber servido es no limitarse a las dos horas de entrenamiento, sobre todo cuando estás en inferiores, porque siempre se puede mejorar y tratar de apuntar a mejorar lo específico, que a lo mejor es lo que te va a hacer cuando no tenés las condiciones del cuti. Y por ejemplo, los que somos jugadores normales son los que después al final te hacen hacer una diferencia y llegar a tener una carrera. Y tratar de mejorar lo que cada uno considere que tiene de falencia como para poder vivir del fútbol, que es lo más lindo que hay. Y que aprovechen que están en Belgrano, que la verdad es un club que salís de ahí, por más que no llegues a la primera, te deja listo para jugar en cualquier lado del mundo. Así que, a pelear, no solo eso. ¿Usted? Ah, también agradecerle por la charla. Bueno, a muchos chicos lo conozco, algunos son mi categoría, otros lo he visto muchas veces en el club. Aprovechar en el lugar que están, que seguramente es un club que le da todo. Por lo menos cuando, en los años que estuve yo, creo que el club en inferiores, creo que uno de los mejores clubes a nivel profesional, te da todo. Seguramente, si no es ahí, van a tener la posibilidad en cualquier otro lado, porque seguramente condiciones las tienen. Nada, que luchen por sus sueños, que algún día se va a hacer realidad. Que hagan lo que está previsto para la situación y que algún día seguramente se va a hacer realidad.